Sale pues, saludo a la gente de Guanajuato, en especial a la gente de Chupícuaro, Guanajuato Vámonos pues, dice de esta manera Música Música Al señor Chayo Domínguez Te dedico este corrido Música De Acábaro, Guanajuato, Chupícuaro y su pueblito Música Saliste de Guanajuato Música A los Estados Unidos Música Música Para ayudar a la gente de tu pueblito querido Música En el Valle de Salinas Música La ciudad se llama Grimpi Música Música Le das trabajo a la gente pa' que levanten los miles Música Música Contratista de los buenos Música 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 Mayor dojo general Música Música El que tenga un pendiente que le marque al celular Música Música Amigo Chayo Domínguez Música Música Alegre mi mujer llegó Música 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 El señor Chayo Domínguez Música 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 Hay que disfrutar la vida Música 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 Me voy para Guanajuato Chupi Música 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 Música